... Soy Carlos Alberto Basualdo, soy secretario de esta institución... ...de la Asociación Cultural San Martíneana. Este lugar es muy caro para nuestro sentimiento, para nuestra institución. Alguna vez acá, estuvo San Martín porque cuando vino en 1815, un 9 de julio... ...casualmente se juntó acá con Fray Justo Santa María de Oro, con La Prida, nada menos. Acá en San Juan, a una cuadra de acá, vivía don Francisco La Prida, don Francisco Narciso La Prida... ...que fue nada menos que el presidente del Congreso de Tucumán... ...cuando se declaró la independencia. Y ese era un gran motivo de San Martín, porque San Martín quería ir a Chile... ...por supuesto quería ir a Chile, pero quería ir como un jefe militar... ...de una nación libre e independiente. No quería ir de otra forma. Él siempre decía, ¿qué me va a decir a mí el gobernador de Chile, Casimiro Marqué del Pon... ...en representación de quién vienes tú, si no somos independientes? San Martín vino acá, encontró a un pueblo con muchas, muchas ganas de ayudarlo. Fíjate vos que cuando llega a Perú, San Martín tiene palabras de elogio al pueblo sanjuanino... ...y dijo, estoy acá en Perú, gracias al pueblo de San Juan. Lo podría haber dicho gracias al pueblo de Cuyo, pero dijo textualmente al pueblo de San Juan. Allá en San Juan se consigue de todo. San Juan es un vivero de recluta. Todos mis problemas los solucioné en San Juan. Cuando antes de salir del Prumerillo, en Mendoza, para cruzar la cordillera... ...hizo una arenga a los soldados, ¿no? Y le dice, señores, oficiales, suboficiales, soldados, vamos a un lugar... ...nada de lo que hay allá los pertenece. Más, vamos a llevar nosotros a algo que ellos no tienen, que es la libertad. Y cuando yo hablo de la historia del sable de San Martín... ...el sable, el famoso sable corvo... ...eso lo compró en Londres, antes de venir a América, en 1812. ¿Y sabés a dónde lo compró? En una tienda de usados. Es decir, a San Martín le bastó un sable usado... ...para liberar tres naciones. Esa imagen que lo refleja San Martín, ¿por qué nosotros no lo podemos? Es el padre de la patria, ¿por qué nosotros, los hijos, somos tan diferentes? ¿Podemos ser tan diferentes, no? Cuando una patria ha tenido hombres como San Martín, Belgrano, Sarmiento, como otros tantos... ...y nosotros, ¿por qué salimos tan diferentes? Lo único que pido es que pongamos un poco de esfuerzo, un poco de esperanza... ...nos apoyemos en las cosas que son importantes de la patria... ...que es la educación, que es la salud, que es el bienestar de nosotros, que es la familia. Es decir, San Martín fue padre y madre de Mercedes. Mercedes, su hija, quedó huérfano de madre cuando tenía cinco años. Y él se hizo cargo, se hizo cargo. Y cuando estaba en Europa, tanto Chile como Perú como la Argentina... ...no le mandaban la pensión, porque no había plata para mandar la pensión. Y él siguió y nunca fue un indigente, nunca fue a pedir limón. Era demasiado grande como para ser pobre. Las personas que son íntegras y grandes y nunca van a ser pobres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!